Bueno, entonces vamos a iniciar la clase de hoy, viernes 17 de abril. En la clase anterior estuvimos viendo las notificaciones, pero no hemos visto todavía la contestación. ¿O sí que la vimos? No me acuerdo. Notificaciones, notificaciones. Anterior a esa clase estaba... No, no la hemos visto. O sea, apenas vamos para la contestación, si no estoy mal. Sí. Bueno. Entonces, en la clase anterior llegamos hasta este punto, ¿sí? Que son las notificaciones y dijimos que una vez presentada la demanda y admitida, el demandante está en la obligación de notificar la demanda al demandado. En este caso sería notificación personal. Y entonces dijimos que si no se puede hacer la notificación personal, entonces se hace por aviso. Si se desconoce el lugar de domicilio del demandado o si se desconoce incluso si hay alguna persona que ocupe ese lugar, entonces hacemos una notificación por emplazamiento. Y que también era posible hacer una notificación por conducta concluyente. Sí. Cuando de la conducta de la persona se desprende que conoce de la decisión y entonces se da por notificado. Tengamos en cuenta una cosa. Cuando hay notificación por conducta concluyente, esto equivale o tendría la misma validez que si se hiciera la notificación personal. ¿Sí? A ver, es que aquí ya se pegaron a conectar. Entonces, cuando yo digo que queda notificado por conducta concluyente, la forma de notificación sería una notificación personal. ¿Por qué? Porque en la notificación por conducta concluyente queda claro de que usted realiza una acción de la cual yo entiendo que usted conoce la decisión, que usted conoce el autoemisorio, conoce la demanda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que quedas notificado? Quedas notificado personalmente. ¿Listo? O sea, se equipara la notificación por conducta concluyente a la notificación personal. Es como si se lo hubiéramos hecho de manera ficticia. Muy bien. Sigamos entonces con el siguiente tema de esta materia que viene siendo esto. Una vez hecha la notificación, ya entramos al campo del demandado. ¿Sí? Y el demandado entonces tiene tres posibilidades o tres actitudes que puede asumir una vez ha sido notificado de la demanda. O, como lo dijimos la vez pasada, más técnicamente, que ha sido notificado del autoadmisorio. Esas tres actitudes que puede tener el demandado son, puede contestar la demanda, en cuyo caso se puede oponer y puede presentar excepciones. ¿Sí? Puede no contestar, es decir, guardar silencio, quedarse callado. O puede allanarse. ¿Listo? Vamos a empezar a verlas de abajo hacia arriba. Allanarse, que están en los artículos 98 y 99. ¿Qué es el allanamiento? El allanamiento implica aceptar de manera expresa las pretensiones de la demanda. Entonces, el allanamiento es una aceptación expresa. Decir, sí, tienes razón. ¿Listo? El allanamiento puede ser total o puede ser parcial. Hablamos de allanamiento total cuando hay allanamiento a todas las pretensiones. Si hay allanamiento total, en ese caso, es cuando pasamos a este punto. El efecto de que haya un allanamiento total a todas las pretensiones es que el juez termina el proceso por sentencia anticipada. No será necesario la práctica de pruebas ni el desarrollo de las audiencias porque si hay allanamiento total, la persona aceptó lo que se ha propuesto en su contra por parte del demandante. Y entonces, el efecto es sentencia anticipada. Se termina el proceso por sentencia anticipada. También puede darse que haya un allanamiento parcial. ¿Cómo funciona el allanamiento parcial? La persona se allana a una o a dos pretensiones, pero no a todas. Esto es muy común en los procesos de divorcio. En los procesos de divorcio, casi siempre, la primera pretensión es, señor juez, declare el divorcio entre tal y tal persona. Y casi siempre la segunda pretensión es, declare culpable a tal persona por haber incurrido en la causal X o Y, por decir algo, relaciones sexuales matrimoniales o violencia infantil familiar o la causal que sea. ¿Para qué? Para buscar una sanción que tiene el Código Civil en la que dice que el cónyuge culpable le tiene que pagar alimentos vitalicios al cónyuge inocente. Entonces, yo pido, declare el divorcio, declare que este man es culpable y como consecuencia de esa, una pretensión consecuencial, condénelo a pagar alimentos de manera vitalicia. Cuando yo contesto, yo me puedo allanar a la primera y decir, sí, es que yo estoy de acuerdo con que usted declare el divorcio. Mi cliente tampoco quiere seguir casado. Pero con lo que no estoy de acuerdo es que lo declare culpable porque es que él no fue el culpable porque ta, 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 ta. Y ahí hago la defensa, sí, ahí hago la oposición a la acusación. Pero frente a la primera, estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un allanamiento parcial? Frente al tema que se ha allanado, frente a la pretensión sobre la cual hubo ese allanamiento, el juez ya ha resuelto eso, sí, pues eso ya está listo para ir a la sentencia. Pero frente a todas las otras cosas, sí es necesario que se abra el proceso y hagamos las audiencias, escuchemos las pruebas, demos los alegatos para terminar con lo que sería la sentencia. Entonces, si hay allanamiento parcial, vamos a hacer todo el proceso, pero solamente para las cosas sobre las cuales no hubo allanamiento, sobre las cuales no hay aceptación y las cuales hay controversia. Sobre lo otro, ya está listo. Entonces, llegados a la sentencia, el juez concede las pretensiones que están allanadas, que esas son las más fáciles, ya se resolvió ese conflicto. Y el juez entonces pasa ahora a evaluar lo que se resolvió según las pruebas, lo que se escuchó según los alegatos, y decide entonces sobre las otras cuestiones. Entonces, tenemos que hay las dos posibilidades, dependiendo de la clase de allanamiento que tengamos, ¿sí? Si es allanamiento total, sentencia anticipada. Si es allanamiento parcial, entonces tenemos el proceso normal y se va a esta sentencia. ¿Listo? Otra figura que se puede presentar es la no contestación, que la persona simplemente guarde silencio. Esto es muy común cuando la persona tiene, digamos, yo le debo plata al banco, compro un apartamento, ¿sí? Y lo compro con un crédito hipotecario a Banco Colombia. Y nada más pago tres cuotas. ¿Sí? Solamente tres cuotas. Entonces, Banco Colombia me demanda por el incumplimiento. La persona puede decir, hombre, yo sé que yo no pagué. Solamente pagué tres cuotas. ¿Cómo para qué voy a contestar? ¿Para decir qué? Peor aún, me voy a conseguir un abogado para pagarle uno, dos, tres o cuatro millones de pesos para que diga qué. Si yo no pagué. ¿Sí? Solamente pagué tres cuotas. O sea, yo sé que me van a quitar la casa. O sea, ¿para qué voy a incurrir en más gastos si no tengo plata? Entonces, muchas personas, pero esto pasa muchísimo, deciden guardar silencio. O sea, no contestar. Ya está notificado. Si se queda callado, se le vence el término y no contestó. Antes, con el Código de Procedimiento Civil, esto generaba que eso fuera una conducta o un grave indicio en su contra. Entonces, teníamos que hacer todo el proceso, pero la persona ya entraba perdiendo el partido dos a cero. Ya era muy fácil para el demandante con cualquier prueba pendeja ganar el proceso porque el otro ya tenía un indicio muy grave en su contra. Pero ahora bien, eso genera un gasto innecesario de recursos porque yo tengo que abrir el proceso, tengo que hacer las audiencias, tengo que llamar los testigos, los peritos, practicar las pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, era la realización de todo un proceso con una sola parte porque el otro guardó silencio y ni siquiera se presentó al juzgado. Entonces, eso generaba un gasto innecesario de recursos del Estado. Por eso es que con el Código General del Proceso se cambia. Y entonces, si no hay contestación, opera este fenómeno que se llama confesión ficta. Y es decir, que se dan como ciertos todos los hechos susceptibles de confesión. Y por consiguiente, si todos los hechos que son susceptibles de confesión se dan como ciertos, recordemos que los hechos son el fundamento de las pretensiones. Entonces, cuando yo digo, señor juez, denme mil millones, yo les tengo que decir por qué razón. Esa razón son los hechos. Si los hechos son ciertos, entonces, ¿qué? Me tienen que dar los mil millones. Entonces, cuando hay confesión ficta y todos los hechos han sido objeto de este fenómeno, ¿sí? ¿Qué pasa? Llegamos al mismo punto que con el allanamiento total, a la sentencia anticipada. ¿Por qué? Si todos los hechos son ciertos, entonces, las pretensiones tienen fundamento. Y entonces, ¿para qué vamos a abrir pruebas? ¿Para qué vamos a hacer audiencias? ¿Para qué alegatos? Si ya sabemos que todos los hechos son ciertos, que hay una sola parte, listo, sentencia anticipada. Ya sale, se termina el proceso también. Entonces, básicamente, hubo un cambio gigantesco del código de procedimiento civil al código general del proceso. Mientras antes, la no contestación generaba un grave indicio en contra, la no contestación hoy en día significa prácticamente la pérdida del proceso de manera instantánea. ¿Sí? Usted perdió el proceso porque ya no, usted ya aceptó las condiciones de ese proceso. Miren, les pongo un ejemplo que yo tengo en este momento. Antes de salir a la cuarentena, que eso fue como el 13, si no estoy mal, lunes 13, si no estoy mal. Ese día, ese lunes, que salimos a cuarentena, que no, que no que salimos a cuarentena, que no nos dejaron volver a dar clases en la universidad. Ese lunes era el último día que yo tenía para contestar una demanda ejecutiva. En esa demanda ejecutiva por alimentos, una señora está diciendo que mi cliente le debe algo así como 50 millones de pesos de alimentos. ¿Sí? Y ese es el último día que me falta. Mi cliente está aduciendo que él pagó y él tiene los recibos de pago y un acuerdo que hizo con la señora y todo. Entonces, yo estoy diciendo que hubo innovación de la obligación porque ellos llegaron a un acuerdo de una conciliación. Y además, él pagó la plata. Ellos llegaron de los 55, 60 millones de pesos que debía. Él hizo un acuerdo con ella en que nada más le iba a pagar 40 y que le iba a pagar entre descontados. 100, 100 y 100. Y otros 100 después al final. Perdón, es que 100, 10, 10, 10 y 10. Los alimentos más caros del mundo. 10, 10, 10 y 10. O sea, cuatro meses pagando 10 millones de pesos. ¿Sí? O sea, que bajó como de 50 y tanto, 60 a 40 y el tipo los iba pagando de contados. Entonces, mi defensa es que hubo innovación de la obligación porque había una obligación de 60 a 50, se cambió por otra de 40 que está en este momento pagándose. Ya él llevaba la primera cuota apenas. ¿Sí? Ya lleva en este momento dos cuotas. Y que había pagado pues las cuotas. Entonces, que no se le podía exigir ese cumplimiento. Pero ese lunes cerraron los juzgados también. ¿Sí? Ese lunes cerraron juzgados y no se suspendieron los términos. Entonces, cuando se reabran los juzgados, yo tengo que presentar esa contestación ese mismo día que reabran juzgados porque solamente me queda un día para contestar. ¿Qué pasa si yo me engorilo y no presento esa contestación? Se dan como ciertos todos los hechos. ¿Y los hechos eran qué? Que la señora dijo que el señor le debe 60 millones de pesos de alimentos que no ha pagado. Entonces, ¿qué le toca a ese man? Pagar los 60 millones otra vez y ya paga otro tanto. ¿Sí? Porque se da una confesión ficta. Él acepta que debe la plata. Entonces, yo tengo que estar súper pilas de eso para que no opere ese fenómeno. Y la tercera posibilidad que tiene el demandado cuando ha sido notificado es la realizar la contestación según los requisitos del artículo 96. Esa contestación generalmente se utiliza para oponerse a las pretensiones y a los hechos de la demanda y además para formular excepciones frente a lo que está diciendo el demandante. La contestación implica esas dos actuaciones la oposición y la formulación de excepciones. Vamos entonces a mirar cómo funciona la contestación. La contestación tiene una estructura que está en el artículo 96. Aquí yo voy a pasar digamos más o menos rápido por la contestación porque esto es tema de procesal civil general. Entonces vamos a suponer que usted ya sabe eso y vamos simplemente a detenernos en los lugares donde es necesario hacer una claridad o hacer unas precisiones. Listo. Entonces el artículo 96 nos trae una estructura de la contestación que es más o menos esta en el gráfico que yo mejor pude encontrar. Lo primero son los nombres e identificaciones de las partes en específico del demandado y del abogado del demandado. Entonces esa sería la primera parte identificar a las partes especialmente al demandado y al abogado del demandado y diciendo sobre todo en qué calidad está actuando es la persona que contesta. Si está actuando en calidad de arrendatario de deudor de padre de hijo etcétera lo que sea. Esto es muy importante porque recuerden que yo tengo que analizar la calidad en la que actúan las partes para identificar si hay legitimación en la causa por activa o por pasiva. ¿Listo? Pero este punto digamos es muy sencillo los nombres e identificaciones de las partes. El segundo es el pronunciamiento expreso frente a las pretensiones y el tercer punto que está aquí también en el cuadrito es el pronunciamiento expreso frente a los hechos. Yo aquí lo tengo dividido en pronunciamiento frente a las pretensiones y pronunciamiento frente a los hechos. Sin embargo si uno abre el código general del proceso en el numeral segundo estas dos cosas están juntas pero tienen las mismas reglas entonces vamos a mirar este artículo 96 espérenme un segundo yo lo abro acá. Listo 96 a ver yo los muestro acá. Artículo 96 la contestación de la demanda tendrá el primero que lo que habíamos visto el nombre del demandado de su domicilio y los de su representante o apoderado. En caso de no comparecer por sí mismo también deberá identificar el número de documento de identificación del demandado y de su representante tratándose de personas jurídicas o patrimonios autónomos se deberá indicar el número de identificación tributaria hasta ahí nada esto está prácticamente igual que como habíamos visto en la demanda ahora sí pasemos al numeral dos que es el que estamos hablando entonces dice pronunciamiento expreso y concreto sobre las pretensiones que es el primer punto cuando se me habla de expreso y concreto quiere decir que yo frente a cada una de las pretensiones tengo que decir de manera clara concreta si la acepto o si no la acepto si me allano la pretensión o si me voy a oponer a la pretensión yo también lo puedo decir de manera general me opongo a todas las pretensiones o me allano a todas las pretensiones pero se necesita que haya una respuesta expresa que dentro del texto de la demanda diga frente a las pretensiones me opongo a esta me allano a esta me opongo a esta me allano a todas me opongo a todas pero que lo diga de manera expresa y sigue el código y aquí es donde está el otro cuadrito dice y sobre los hechos de la demanda o sea que el pronunciamiento expreso y concreto también debe hacerse sobre los hechos de la demanda con indicación de cuáles se admiten los que se niegan y los que no le constan en los dos últimos casos manifestará en forma precisa y unívoca las razones de su respuesta si no lo hiciere se presumirá cierto el respectivo hecho entonces ojo pues yo en la contestación tengo que decir frente a los hechos de la demanda y referirme a cada uno de ellos diciendo si se admite o sea si es cierto si no es cierto o si no le consta usted también puede decir esto es parcialmente cierto pero usted tiene que decir cuál es la parte que es verdad y cuál es la parte que no es verdad pero la clave está en que el código nos impone una obligación y es que tenemos que decir las razones jurídicas por las cuales no es cierto o no le consta ¿por qué se impuso esta obligación? porque con el código de procedimiento civil anterior y es más si usted busca formatos de demandas de contestaciones perdón lo vas a encontrar mucho antes se usaba la estrategia del perezoso que era que las contestaciones decían al hecho primero no me costa que se pruebe al hecho segundo no me costa que se pruebe al hecho tercero no me costa que se pruebe y todos los hechos eran no me costa que se pruebe no me costa que se pruebe no me costa que se pruebe y el hecho podía decir si mi nombre es Daniel Lopera Díaz no me costa que se pruebe pero como que no me costa si vos sos Daniel Lopera por Dios pero era ya copy paste la gente simplemente era control B no me costa que se pruebe no me costa que se pruebe no me costa que se pruebe ante eso que eso no es una oposición que oposición es esa no me costa que se pruebe o sea que quiere decir que si el man presenta una prueba si se hace una prueba sumaria pendeja ya lo probó eso es lo que me estás diciendo y entonces con esa prueba pendeja ya lo aceptaron eso es lo que me estás diciendo entonces para evitar eso se le puso esa regla que usted tiene que decir la razón y diciendo las razones entonces ahí si hay una verdadera oposición si en cambio no las dice y usted pone hoy en día no me costa que se pruebe se presume cierto ese hecho yo en la clase de procedimiento civil general puse a todo el grupo a hacer una demanda ¿sí? ese era el primer seguimiento a hacer la demanda conforme a los requisitos luego el día que la entregamos la recogí todas en el salón y la repartí otra vez a todo el mundo aleatoriamente para que el segundo seguimiento fuera a hacer una contestación dependiendo de las demandas que hubieran hecho los compañeros en un porcentaje muy alto las personas a la hora de contestar ponían en los hechos al hecho primero no me costa que se pruebe al hecho segundo no me costa que se pruebe al hecho tercero no me costa que se pruebe y entonces yo siempre les ponía la nota esto no se puede el artículo 96 numeral 2 dice tal cosa quiere decir que esta respuesta no es válida ¿por qué pasó tantas veces eso? porque la gente seguramente buscó modelos en internet que decían eso que estaban hechos conforme al código general al código de procedimiento civil anterior que decían eso entonces es clave que en la contestación se diga de manera expresa frente a cada uno de los hechos si es cierto o si no es cierto venga les voy a mostrar una contestación de uno de los pelados que sacó muy buena nota ahí en esa frente a ese tema para que miremos a qué es que yo me estoy refiriendo ¿qué es que yo me estoy refiriendo? ¿qué es que yo ¿qué es que yo me estoy refiriendo? mire acá les voy a mostrar primero uno que no está bien vean pues aquí está la contestación y entonces dice ta 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 abogados de tales y dice pronunciamiento frente a los hechos y lo ven dice el hecho primero es cierto eso está bien el hecho segundo es cierto y el hecho tercero es cierto si yo digo que es cierto no hay problema yo solamente con decir que es cierto basta no tengo que decir nada más el cuarto es parcialmente cierto es cierto que la empresa sí incumplió en la obligación contractual en consecuencia del volcamiento y de que el bus descrito pero no fue ocasionado de la fuerza mayor pero aquí es donde viene el error entonces empieza no me costa necesita ser debidamente probado no es que la obligación necesita ser debidamente probado no me costa necesita ser ¿qué pasó? todos esos hechos se presumen ciertos ¿sí? porque la obligación de la persona era alegar ¿sí? mire cómo se haría de manera correcta entonces dicen el hecho primero es cierto el hecho segundo es cierto el hecho cuarto es cierto este es parcialmente cierto porque se les informa este no es cierto las enfermeras se desplazaron a la recepción ingresaron en camilla al paciente tatatá el hecho sexto no es cierto se hizo lo posible dentro del alcance del hospital dada la concurrencia tatatá obviamente estas son respuestas muy corticas ¿sí? esto lo hizo un alumno con la poca información que él tenía de lo que más o menos se pudo imaginar pero aquí lo importante es que la persona dice que no es cierto y entonces a cada acto seguido nos da una razón por la cual eso no es cierto lo mismo ocurre aquí esto no es cierto y nos da una razón esa es la forma correcta no es cierto y se da la razón ¿ok? el siguiente punto que es muy importante que se debe tener en cuenta en las contestaciones vamos nombres identificaciones de las partes pronunciamiento frente a las pretensiones y pronunciamiento frente a los hechos el siguiente punto que tiene que quedar muy claro que usted ya lo debió haber sabido de prestación general es que usted en la contestación no puede pedir nada la contestación es un acto de defensa es un acto para oponerse a la demanda no es un acto de ataque no es un acto para pedir por lo tanto en la contestación no hay pretensiones una contestación no tiene pretensiones nunca usted no pide nada ataca las pretensiones del demandante responde a los hechos del demandante pero usted no pone hechos nuevos y no tiene pretensiones si lo más parecido que existe a una pretensión serían las excepciones de mérito pero aún así la excepción de mérito no es una pretensión ¿qué son las excepciones? las excepciones en general son la forma como el demandado se defiende de la demanda la forma como el demandado ataca la demanda y existen dos tipos de excepciones las excepciones previas y las excepciones de mérito las excepciones previas lo que pretenden es que el proceso no inicie porque tiene un problema porque hay falta de competencia hay falta de jurisdicción porque hay un problema ¿sí? les voy a mostrar aquí rápidamente porque lo que les digo este tema todo lo debieron haber visto en presas en general estas son excepciones previas falta de jurisdicción falta de competencia trámite presal diferente pleito pendiente cláusula compromisoria inexistencia del demandante o del demandado incapacidad o indebida representación falta de prueba de la calidad jurídica del demandado ineptitud de la demanda indebida notificación estas excepciones previas están reguladas en el artículo 100 del código penal del proceso y son taxativas solamente las que están ahí se pueden proponer no se pueden proponer más artículo 100 del código penal del proceso ahí están los numerales con todas las excepciones y con base en eso es que yo hice el cuadrito que les acabé de mostrar entonces esto es lo que le dicen el señor juez usted no puede iniciar este proceso porque si usted lo inicia se incurrimos en una causal de nulidad tenemos un problema entonces por eso no se inicia el proceso el otro tipo de excepciones son las excepciones de mérito las excepciones de mérito ya lo que van a atacar es el fondo por eso también se llaman de mérito o fondo la excepción de mérito lo que ataca son los argumentos las razones que tiene el demandante entonces el demandante dice como en el caso que les conté el señor tal me debe 60 millones de pesos en alimentos y yo le digo un momentico eso es cierto pero ellos hicieron una conciliación y cambiaron esa obligación entonces si bien es cierto que el señor debía 60 eso ya no se puede cobrar porque ellos de mutuo acuerdo hicieron un cambio una innovación de la obligación entonces ya no me puede pedir 60 ya usted me va a pedir lo nuevo la nueva obligación que son 40 y además de esa nueva obligación ya se está pagando o sea que no es no es exigible no está en mora y se está pagando entonces mire cómo yo lo que ataqué fue el argumento diciendo si se deben 60 pero eso ya no es esa no es la deuda actual la deuda actual cambió por otra entonces las excepciones de mérito lo que van a atacar es el fundamento las razones por las cuales el demandante está atacando mire que en la otra lo que yo digo es la forma el proceso no puede iniciar porque tiene un problema en cambio las de mérito yo digo inicia el proceso venga yo le demuestro que él no tiene razón que su argumento es falso alguien me va a preguntar algo Santiago o Andrés o Sebastián iba a decir algo o no es que como como prendió en el micrófono pensé que era que iba a preguntar algo les voy a mostrar una cosa las excepciones de mérito no son taxativas usted las encuentra a lo largo de la jurisprudencia usted las encuentra en libros las encuentra en en demandas por ahí las encuentra en las sentencias las encuentra por ahí lo que sí les voy a pedir es que nunca vayan a cometer otra vez es la estrategia del perezoso yo he visto en muchas demandas que la persona llega y dice la excepción objetiva y entonces yo me ponía a pensar la excepción objetiva y buscando y buscando y buscando y de que me la propusieran por aquí me la propusieran por allí me la propusieran por allá hasta que alguien una demanda la definió y al fin pude entender que era yo la excepción objetiva y me hubiera gustado no haberlo entendido porque la excepción objetiva era esta la que resulte probada dentro del proceso ¿cómo le parece? lo que resulte probado dentro del proceso o sea señor juez hagamos esto y si cualquier cosa parece pues usted me fija esa pero ¿y cuándo acá en el derecho civil se ha permitido extra ultra fetitum? señor juez necesito que me indemnice los perjuicios ¿cuáles? los que resulten probados cualquier perjuicio el que sea el que sea que logremos demostrar ahí ese ese usted me da ¿sí? señor juez deme una indemnización por despido sin justa causa ¿y cuánto es el indemnización? no lo que sea ¿pero y de cuál trabajo? no el trabajo que logremos probar el que sea ¿y quién es el demandante? no cualquiera el que logremos demostrar que es mi mi demandado el que sea si ve la la ilógica de eso si decimos que en el derecho civil no existe ni ultra ni extra fetitum quiere decir que yo no te doy ni por fuera de lo pedido ni más de lo que vos pediste entonces si usted me dice que cualquier cosa que resulte probada no me estás diciendo nada ¿sí? yo no te puedo conceder algo que vos no me lo pediste va en contra de las reglas del derecho procesal civil entonces no ponga la excepción objetiva eso no está bien busque haga tomese el trabajo de buscar en la doctrina en la jurisprudencia en las leyes sustanciales en la constitución en los principios generales para identificar excepciones de mérito les voy a mostrar algunas que yo he recopilado cosa juzgada caducidad de la acción transacción falta de legitimación en la causa prescripción extensiva del derecho de obligación conciliación extrajudicial compensación pago parcial cumplimiento de lo debido nulidad absoluta relativa simulación cobro de lo no debido condición suspensiva no vación de la obligación ve aquí la que yo iba a proponer falta de idoneidad del título valor petición antes de tiempo inexistencia del derecho o obligación inoponibilidad del acto de negocio jurídico pérdida de la cosa que se debe violación de normas constitucionales de derechos fundamentales esas son algunas de las que yo he reunido como les digo esto yo paso así rápido porque esto se supone que fue tema de pues así el general si de pronto usted tiene dudas si de pronto usted no sabe cómo se manejan las excepciones no entiende muy bien cómo son las excepciones le recomiendo que se meta al canal de youtube y busque las clases de procesal civil general que tengo montadas de estas semanas anteriores donde hablo de las excepciones están específicamente esta es sobre qué vea excepciones de mérito vea aquí hay una está la de la clase de las 10 y la de la clase de las 4 yo tengo dos clases entonces para que para que no se vaya a confundir cuando usted se mete a uno de estos videos como yo tengo dos grupos yo que dice clase de derecho procesal civil general y dice 4 pm este es el grupo de la tarde y el otro diría clase de derecho procesal civil yo miro si tengo uno por acá véalo acá clase de derecho procesal civil general 10 am y el otro dice clase de derecho procesal civil 4 pm vealo entonces lo que lo que quiero es que si usted tiene dudas o algo se meta a las clases de procesal civil general donde están las excepciones de mérito y las excepciones previas pero mira yo le digo cuáles son vea esta excepción de mérito excepciones de mérito o sea serían dos videos este y este si serían esos dos videos ahí están explicadas las de mérito y las previas si buscar en las clases de procesal civil general que yo las tengo ahí montadas para que se vaya a profundidad y yo explico cada una de ellas y cuál es la diferencia entre mérito y previa entonces si necesitamos digamos profundizar en eso recurrimos a ese video o lo puede buscar pues en libros en diferentes documentos si alguno necesita que yo le recomiende un libro o algo me puede escribir al correo electrónico o al whatsapp o incluso en el mismo youtube cuando subo esta clase en los comentarios me puede decir profe me puede recomendar algún libro o algo y yo le recomiendo el libro o me manda un correo y si de pronto yo tengo el libro digital se lo envío listo por esa razón yo no me detengo sobre cada uno de esos temas porque ese tema de otra materia aquí lo que necesito es mostrar la manera general de eso listo entonces sigamos acá con el con el proceso entonces estábamos acá tenemos el nombre identificación de las partes el pronunciamiento expreso frente a las pretensiones y el pronunciamiento expreso frente a los hechos luego vienen las excepciones de mérito porque no están las previas aquí porque las previas están acá de último porque las excepciones previas se proponen con un escrito separado al de la demanda se proponen por fuera se proponen de manera adicional en un escrito por fuera eso también está explicado en los vídeos es decir cuando presentamos la demanda la perdón cuando presentamos la contestación dentro del texto de la contestación deben estar las excepciones de mérito y en un texto aparte deben estar las excepciones previas en un documento aparte que tiene un encabezado firma todo aparte a la demanda y cuando se trata de proceso ejecutivo pilas con esto las excepciones previas se proponen como recurso de reposición al mandamiento ejecutivo qué quiere decir esto que en los procesos ejecutivos yo tengo que tener en cuenta que una vez notificado yo tengo tres días para proponer las excepciones previas porque tres días porque los recursos cuando se trata de actuaciones escritas usted nada más tiene tres días para proponerlos cuando se trata de actuaciones orales que se dan en audiencia yo tengo instantáneamente para presentarlos de forma oral en audiencia entonces cuando yo voy a contestar una demanda ejecutiva a mí me dan diez días para presentar la contestación pero si pienso proponer excepciones previas solamente se me conceden tres porque estas excepciones previas las tengo que proponer como reposición al mandamiento ejecutivo entonces en las demandas ejecutivas a usted le dan tres días para proponer excepciones previas y luego le dan diez días para proponer para presentar la contestación que es la que contiene las excepciones de mérito si eso quedó entendido si bueno entonces sigamos toda esta explicación más a fondo está en esos videos que le digo al Procesal Civil General sobre cómo funcionan las excepciones entonces si necesitamos hacer claridad puntualidad en eso nos tenemos que remitir a Procesal Civil General Muy bien sigamos acá después de las excepciones de mérito viene el juramento estimatorio es decir si en la demanda hay juramento estimatorio pues yo tengo que hacer una contestación frente al juramento estimatorio es decir la persona dijo que se le debe tanto dinero por perjuicios por indemnización por compensaciones frutos o mejoras según lo que dice el artículo 206 y usted va aquí va a decir un momentico eso no es cierto no se le debe tanto se le debe menos se le debe de esta forma a esta programa si usted va a hacer referencia a ese juramento estimatorio teniendo claro que si yo digo no se le deben a usted 100 millones de pesos a usted se le debe menos yo tengo la carga de la prueba de decir cuánto es lo que se le debe entonces si yo estoy diciendo eso es falso usted no se le debe toda esa plata usted me está cobrando excesivamente yo tengo que decir cuánto es lo que se debe entonces después del juramento estimatorio viene el derecho de retención si se va alegar como así el derecho de retención es un derecho que implica que según un contrato dependiendo de las condiciones de un contrato el acreedor puede quedarse con los bienes del deudor como garantía del pago el ejemplo clásico que a uno le enseñan cuando le hablan del derecho de pretensión se va a referir a cuando usted va a un hotel y usted no paga el importe por la pieza por la habitación el gerente del hotel puede retener el equipaje como garantía de que usted va a pagar no lo puede retener a usted porque no tiene la función de cárcel para retener a eso sería un secuestro sí pero entonces sí puede retener el equipaje para que usted tenga la obligación de volver y pagar el dinero el problema de retención es que tiene que estar explícito dentro del contrato dentro del contrato tiene que decir que se va a alegar el derecho de retención en caso de incumplimiento si el contrato no dice que se admite el derecho de retención pues entonces tenemos un problema ahí entonces la cuestión está en que si usted como deudor perdón como acreedor está alegando derecho de retención entonces lo puede poner acá las pruebas entonces en la cápita de pruebas de la contestación tiene una particularidad en el acápita de pruebas usted va a poner todas las pruebas que usted pretenda hacer valer para su contestación principalmente para qué para la demostración de los hechos que usted dijo que eran falsos para la demostración de los hechos que usted dijo que no le costaban y usted dijo vea no me costa por esto y esto y esto porque yo estaba fuera del país pruébelo los hechos que usted dijo que era falso no eso no es así él no estaba ese día pruébelo además de eso las pruebas también se utilizan para apoyar las excepciones entonces usted está diciendo no es que hubo un pago parcial pruébelo si es que es un cobro no debido pruébelo o sea la excepción que usted está pidiendo que usted contestación usted va a incluir las pruebas de los hechos que usted refutó y de las pretensiones perdón de las excepciones pero además usted también se puede referir a las pruebas solicitadas en la demanda en clase de derecho probatorio a nosotros nos enseñan que existen unos requisitos probatorios conducencia pertinencia utilidad y ausencia de previsión legal si yo veo que las pruebas de la demanda no cumple con alguno de los requisitos conducencia pertinencia utilidad o ausencia de previsión legal yo podría objetar las pruebas pedidas en la demanda diciendo que estas pruebas no cumplen con los requisitos probatorios ¿listo? entonces ¿qué es lo que yo hago? digo señor juez esta prueba inconducente no debe ser aceptada por estas razones esta prueba es impertinente y muchas personas no hacen eso muchas personas utilizan el acápice de pruebas de la contestación solamente para pedir las pruebas propias y se les olvida que uno puede refutar las pruebas del otro y si vos le refutas las pruebas al otro si vos lo dejas sin prueba prácticamente estás ganando el proceso entonces uno no puede desperdiciar una oportunidad tan valiosa como la contestación para refutar y tumbarle lo más importante que tiene el derecho que es la prueba acuérdese dame la prueba y te daré el derecho si usted le tumba las pruebas pero mucha gente pasa de largo por eso porque no son técnicos a la hora de manejar el derecho probatorio y el derecho procesal entonces usted puede dividir el acápice de pruebas de la contestación en dos las que usted pretende solicitar y hacer valer con la contestación y además refutar las pruebas que pide el demandante obviamente si todas las pruebas del demandante están bien es decir cumplen con los requisitos probatorios pues entonces es muy difícil refutarlas ahí usted más bien simplemente se limita a las suyas pero no todo mundo tiene tanta técnica no todo mundo lo hace tan bien como para pedir las pruebas así perfectas eso se ve no siempre si se da pero no siempre entonces uno puede aprovechar esa ignorancia que tiene la gente aprovechar ese error y solicitar ahí que no se admitan algunas pruebas por ejemplo la gente con los testimonios siempre comete este error y es que pone una lista de personas pero se le olvida que usted tiene que decir qué es lo que va a decir qué es lo que va a declarar la persona porque es que si no es una prueba en el aire o sea una prueba que puede resultar impertinente o inconducente porque la prueba está en el aire no dice usted qué va a probar con eso entonces llámeme a Pedro, Juan, María, Andrés Alberto pero pero ya cómo así que llámenos llámenos para qué no para que declaren sobre la demanda pero sobre qué la demanda no sobre todo sobre todo ellos conocen todo lo de la demanda pues es que como así cierto entonces usted puede atacar ese tipo de situaciones listo entonces aprovechar en la contestación la oportunidad que se nos da de atacar las pruebas de la demanda además de pedir las pruebas propias no se nos puede olvidar ninguna de las dos listo sigamos las direcciones de notificación incluso electrónica otra vez hay que poner la dirección de notificación del demandado y el apoderado del demandado física y electrónica los anexos y por último las excepciones previas que se proponen en un escrito aparte en un escrito separado esas excepciones previas deben llevar un escrito donde dice yo abogado tatatá identificado con carita profesional tal según el poder que me fue conferido por el señor tal demandado en este proceso presento las siguientes excepciones previas y entonces pongo las excepciones y las argumento no simplemente falta con decir presento la siguiente excepción previa falta de competencia y firmo no eso no sirve para nada si hay que argumentar falta de competencia toda vez que tatatatá y entonces se debió presentar en tal parte y usted no es el competente por estas y estas razones tatatatá bien argumentado todo se pueden pedir pruebas también para las excepciones previas y al final se firma y se presenta entonces las excepciones previas van con la explicación y la argumentación de la excepción las pruebas de la excepción siempre las pruebas acuérdense dame la prueba y te daré el derecho no nos puede olvidar eso nunca ¿ves? y se presenta en un escrito aparte ¿por qué se piden pruebas también de la excepción? porque es que las excepciones se resuelven primero sin mirar la demanda las previas se resuelven primero sin mirar la demanda entonces el juez puede incluso abrir una cápita de pruebas puede abrir una etapa probatoria dentro de la audiencia antes de empezar el proceso solamente para definir si las excepciones previas tienen o no tienen fundamento y si las excepciones previas son fundadas tienen fundamento el proceso no puede iniciar entonces en algunos casos el juez le toca rechazar la demanda y remitirla a otra como en el de falta de competencia pero la cuestión es que el proceso no inicia y nos evitamos una nulidad futura ¿listo? entonces usted presenta la contestación la contestación tiene dentro del texto las de mérito y por fuera las previas y además de presentar la contestación el demandado puede hacer otra cosa que es presentar la demanda de reconvención pero esa la vamos a dejar para la próxima clase ¿ya? la demanda de reconvención es el último punto en el caso de lo que llamaríamos la parte de la defensa del demandado ¿sí? entonces ya terminando con la demanda de reconvención ya podemos centrar hablar ya de las audiencias y ya ya el proceso pues la candela del proceso declarativo para después meternos a hablar de los otros procesos y hacer el comparativo de los diferentes procesos con este declarativo que nos ha tomado tanto tiempo recuerden que en esta clase pasamos rápidamente por la contestación primero porque es un tema que ya lo debimos haber visto y ahí en el canal de YouTube están explicaciones de las excepciones y segundo porque necesitamos avanzar un poquito más rápido en lo que es el proceso declarativo que es el más importante para alcanzar a ver todas las otras clases de procesos ¿sí? sobre todo porque esta clase es una vez a la semana entonces vamos a concluir por hoy a menos que haya alguna duda o alguna pregunta frente al tema de hoy dígame bueno entonces procedo a terminar la clase montarla en YouTube y ya saben que ahí mismo pueden buscar las otras explicaciones ya entonces nos vemos dentro de ocho días para terminar lo que es demanda de reconvención y explicar el tema de las audiencias también si ustedes tienen alguna duda está como entrecortado fíjate si puedes apagar la cámara o volver a prender el sonido que no te escucho bien o si quieres escríbamelo por chat acá en el chat del Zoom escriba ahí la duda que no te entiendo bien que pena se me se te volvió a apagar el audio ya no es que se me se me cerró la aplicación entonces no no escuché lo último ah bueno que vamos a guardarla montar esto en YouTube que revisen las los videos si les hace falta sobre excepciones de mérito y excepciones previas que están en la parte de procesal civil general recuerden que yo tengo dos clases entonces muchas veces repito lo mismo en la clase de las 10 y la clase de las 4 entonces se puede buscar no sé la que más le guste la de las 10 o la de las 4 y explico prácticamente el mismo tema si de pronto tienen alguna duda si bien de pronto es ese video o si leen en un libro sobre excepciones previas excepciones de mérito y se les genera alguna duda entonces la resolvemos en la próxima clase ¿les parece? Listo profe listo profe muchísimas gracias listo entonces dejemos ahí nos vemos dentro 8 días que estén bien chao igualmente profe hasta luego